Bueno, menuda noche más especial, ¿no?, para vosotros. Totalmente. La verdad es que sí, sí, estamos emocionados. ¿Os veis premiados o qué? Bueno, de momento estamos nominados, que ya es una suerte y una alegría tremenda. Exacto, yo creo que el premio ya es un poco la nominación, el hecho de estar aquí nominado con esas bestias. Yo, para mí, me doy por premiado, bueno, vamos. Bueno, ¿cómo se lleva a ser la pareja de la temporada con esta historia, con la fortuna? Hombre, pues la verdad es que estamos contentos con nuestros trabajos, ha sido un viaje súper bonito, trabajar al lado de Alejandro y, bueno, es que, no sé, creo que ha sido, pues eso, una etapa súper bonita. Una oportunidad de oro. Bueno, ¿y cómo lo estás llevando tú, Álvaro? Porque evidentemente, pues, eres más joven, Ana tiene una gran experiencia. Bien, la verdad que bien. O sea, al final, lo que más he hecho yo creo en este rodaje es aprender, abrir las orejas, empaparme como una esponja. Y ya te digo, sobre todo de mis compañeros, que me han enseñado todos los días cosas nuevas. Y con una incredulidad dentro del cuerpo que todavía no la supero. Bueno, y después de esto, ¿qué va a haber más? Yo no tengo así nada que pueda contar, creo, no tengo nada así sobre firme, entonces mejor no contar nada porque ni yo lo mismo lo sé. Yo, bueno, tengo, bueno, terminé La Piedad, la segunda peli de Eduardo Casanova, que se estrenará el año que viene. He colaborado también en una película de Javier Ruiz Caldera. Y ahora estoy en un rodaje de un personaje también que me gusta mucho y el proyecto en sí, pues, le tengo mucho cariño, que es Una vida no tan simple de Félix Vizcarret, que la estamos rodando en Bilbao. Y, bueno, y muy contenta, la verdad, con todo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Tengo que haceros una pregunta incómoda porque como lees por ahí las cosas que hay de eso, de verdad. Pues nos vamos ya a ver los premios que nos apetece. Gracias.